También, presidente, si para usted ya le dieron información de qué pasó con los 110 niños en Chiapas que se reportan los exámenes que les han practicado signos de cocaína, de drogas, pues, si no es un misterio en este caso para el gobierno federal, porque no ha quedado clara la posición o la explicación de las autoridades, en este caso de locales. Se está haciendo una investigación, porque sí, no se tiene todavía un diagnóstico de lo que sucedió, porque además es Bochil, de San Cristóbal y ayer Tuxela. Entonces, ¿qué está pasando? Yo conozco Bochil desde hace 40 años, si no es que más. Entonces, conozco ahí al pueblo, es una comunidad buena, trabajadora, dedicada fundamentalmente al campo y al comercio. No han perdido valores culturales, morales, espirituales. Entonces, no hay mucha desintegración familiar. Entonces, se me hace raro que dos versiones. Otra versión de que los que vendían cocaína se enteraron de que iba a haber una revisión de mochilas y informaron y todos tiraron sus pastillas al tanque de agua. Está así como muy especial el asunto. Entonces, mandamos a hacer una investigación a fondo. Sí, la encabeza Rosa Isela Rodríguez. Y vamos a ir allá. Bueno, hoy voy a ver al gobernador, porque nos vamos a ver en Palenque. Y sí, le voy a preguntar, a ver, ¿por qué? Ellos están más cerca, tienen más elementos. También, sí, porque ha sido muy difundido. Sí, 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 sí. Y cuatro lugares distintos al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, de qué se trata. O sea, vamos a informar y vamos a dar a conocer la verdad, sea cual sea. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y, claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.